A ti, virgencita, te dedico mi canción La más humilde de todas, recibe la con la flor Porque eres María, madre de Dios, tan pura y sencilla, llena de amor Tu pueblo te quiere con el corazón, te mira y te pide tu bendición Yo soy mexicana y tengo la emoción a ti mi señora Con mucho fervor A ti, virgencita Te dedico mi canción La más humilde de todas, recibe la con la flor Porque eres María, madre de Dios, tan pura y sencilla, llena de amor Tu pueblo te quiere con el corazón, te mira y te pide tu bendición Soy mexicana y tengo devoción a ti mi señora Con mucho fervor Que eres María, madre de Dios, tan pura y sencilla, llena de amor Gracias por ver el video